Hey, yeah Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me pierdan hasta las piernas Me pierdan hasta las piernas Me pierdan hasta las piernas